Segunda de Corintios, capítulo 10. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo en esta carta segunda de Corintios, que sabemos que no es la segunda de Corintios, es la segunda que nosotros tenemos, Pablo menciona en su primera carta que tuvo que haber escrito otra carta anterior, porque incluso menciona, ustedes me escribieron acerca de estas cosas y yo quiero responderles. Entonces, la primera de Corintios que tenemos nosotros, por lo menos es la segunda o tal vez otra carta. Se cree que hay una carta tercera entre la primera que tenemos de Corintios y la segunda de Corintios que tenemos nosotros. Hay una carta en medio que fue producto de que Pablo, después de haber fundado esta iglesia en Corinto, salió de allí, estuvo por lo menos año y medio, nos dice la escritura, ahí en Corinto, salió de allí, regresó a su iglesia y en su tercer viaje misionero, decidió desde Éfeso, les comunicó a la gente que iba a visitarlos nuevamente y que quería pasar, bueno, en su primera carta se los dice, quiero volver a visitarlos y cuando regrese yo y pase a Macedonia de regreso voy a llegar a ustedes y que ustedes de ahí me despidan y seguir mis viajes que tengo que seguir haciendo, ¿verdad? Y parece que Pablo tuvo la intención de, bueno, si voy a Macedonia, ¿por qué no paso primero a visitar Acaya? Que Acaya estaba en la región sur de Grecia, Macedonia estaba en lo que es ahora la sección de, bueno, Macedonia estaba al norte de Grecia y lo que se conoce como Asia en aquel entonces es lo que hoy es Turquía, no es el Asia que conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces quería cruzar nuevamente a Corinto para visitarlos esa vez, viajar al norte a Macedonia y volverlos a visitar, porque los amaba mucho, era una iglesia muy especial para él. Hubo un conflicto cuando Pablo regresó, llegó a visitar a los Corintios, hubo un confrontamiento allí, debido a ciertas personas que se levantaron, seguramente que vinieron de afuera, probablemente alguien vino de afuera, no sabemos el asunto, pues lo podemos deducir de lo que nos dice la Escritura, ya sea que vinieron personas de afuera, que sí lo va a mencionar Pablo aquí, que eran unos falsos apóstoles, en el siguiente capítulo, pero que de alguna manera contaminaron a algunos de los que estaban en la iglesia, tal vez no a todos, pero Pablo llegó, hubo un confrontamiento con Pablo y Pablo en vez de pelear, se fue de ahí, dice, con lágrimas. Y después mandó esta carta severa y no sabía qué reacción iban a tener los Corintios. Podía ser que definitivamente hicieran a Pablo a un lado, porque lo estaban desprestigiando a Pablo como apóstol. Él, de una forma hasta cierto punto vergonzosa, tiene que defender su ministerio. Y de esto se trata el capítulo 10 y 11, de que Pablo tiene que estar defendiendo su ministerio. Ya lo venía defendiendo antes, por las acusaciones que habían venido. Y se supone que todavía hay personas allí que están tal vez infectadas. Aunque él escribió esta carta, se le dio a Tito, Tito llevó la carta a Corinto y no sabía Pablo la reacción. Entonces, el Señor envió a Pablo a Troas. Ahí se le abrió una puerta grandísima para predicar el Evangelio, pero dice que no tuvo reposo en su corazón. Si imaginan al gran apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que el Señor le dice, vete a Troas. Ahí se abre una puerta para el Evangelio, pero Pablo está tan angustiado de no saber cómo los Corintios recibieron esta carta dura que les envía. Y se va a Macedonia a buscar a Tito, que sabe que él iba a estar en Macedonia, en alguna de las iglesias de Macedonia, hasta que lo encuentra. Y cuando encuentra a Tito, ya lo vimos eso anteriormente, en el capítulo 7 de esta misma carta, Tito le da buenas noticias y le dice, Pablo, recibieron tu carta muy bien. O sea, realmente hubo un arrepentimiento y lloraron y dijeron, ¿cómo pudimos tratar a nuestro apóstol así, el que vino a fundar aquí la iglesia? Ahora, debemos entender las acusaciones que hubo para Pablo. Pudo haber sido una de ellas, como ya lo vimos en referencia a lo que nos dice al principio de esta carta. Dice, ¿qué pequé yo porque los visité dos veces? Tal vez las personas estaban diciendo, Pablo dijo que los iba a visitar regresando de Macedonia y viene a sorprendernos antes de ir a Macedonia. ¿Qué clase de persona es esa? ¿Cómo puede uno confiar en eso? Bueno, por cuanto Pablo está defendiendo ese punto, se cree que ese pudo haber sido un punto. Pero otra razón que es obvia, por lo que dice la Escritura, es que hubo gente que estaba desafiando el ministerio de Pablo como un ministerio fraudulento, como que no era auténtico. Y ya vimos las características de Pablo. Pablo era un fariseo, celoso de la ley. Era una persona que, cuando estuvo sirviendo bajo el régimen de la ley, era fanático dentro de eso. Tanto así, que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y dejó a sus apóstoles para llevar el Evangelio, y ellos empezaron ya con de nuevo a predicar la palabra de Dios, los principales de los sacerdotes los llamaron a decirles, ustedes no estén hablando en ese nombre, se los prohibimos. Y Pedro y Juan le dijeron a los principales de los sacerdotes, juzgan ustedes si es propio hablar, obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros tenemos que seguir hablando en ese nombre, pues no lo hagan. Y los despiden. Y ellos siguen hablando en el nombre del Señor, entonces los vuelven a tomar, los azotan, los meten a la cárcel, los azotan, y los dejan después en libertad. Y ellos salen con gozo de haber sido azotados y siguen predicando el Evangelio. Y los sacerdotes no saben qué hacer. Y en eso empieza una persecución debido a que Esteban, uno de los diáconos que habían escogido para servir a la iglesia en Jerusalén, el Señor lo llenó de sabiduría tremenda y empezó a predicar el Evangelio en las sinagogas en Jerusalén. Jerusalén tenía el templo, el templo era para los sacrificios, pero las sinagogas eran para el estudio de la Escritura. Y había varias sinagogas en Jerusalén y él empezó a hablar y a predicar a Jesucristo en las sinagogas y nadie lo podía refutar por la sabiduría que el Señor le había dado. De manera que empiezan a levantar falsos acusadores y acusan de blasfemia a Esteban y lo traen delante del Sanedrín y Esteban hace su defensa. Y al hacer su defensa, en realidad lo que hace Esteban es que les dice a ustedes, igual que sus padres, son igual de necios, igual de sordos, no quieren darse cuenta que Jesús es el Mesías. Y así como sus padres, ustedes son iguales, dicen que ellos se taparon sus oídos, la gente, los sacerdotes y los que estaban ahí, y arremetieron contra él, lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo y lo apedrearon. Y ahí estaba Saulo de Tarso, parado, dando su voto. Esto quiere decir que era parte del Sanedrín que ya tenía poder legal para dar su voto y él estaba aprobando que mataran a este hombre. Él escuchó el mensaje de Esteban, pero con el corazón endurecido que tenía por sus legalismos, aprobó que mataran al primer mártir que hubo de la iglesia. Tremenda cosa. El Señor se le aparece a Saulo porque Saulo ve que los primeros sacerdotes estaban muy pasivos. Estaban enojados de que se predicara el Evangelio, pero no hacía nada. Y Pablo dice, ustedes no hacen nada, señores. Denme cartas, yo me voy a ensuciar las manos. Yo voy a ser el hombre que va a ir a sacar a estos cristianitos de donde estén, de las casas donde se estén reuniendo, en donde estén. Yo voy a buscar donde estén. Los voy a meter a la cárcel. Los voy a matar. Los voy a hacer blasfemar en ese nombre que están hablando. ¿Cómo se atreven? Entonces los sacerdotes le dan cartas a Pablo. Ellos no se querían meter. Pablo tomó cartas en el asunto de decir, yo voy con esa situación. Y empezó a perseguir cristianos. Empezó a matar cristianos. Empezó a hacer blasfemar cristianos. Él mismo, con vergüenza, relata su condición. Increíble. Entonces lo que sucede es que yendo a Damasco, el Señor se le aparece en el camino y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, Saulo andaba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor lo tomó personal. Le dice, dura cosa, te debes dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres tú? Yo soy el Señor Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿qué quieres que haga? Y Pablo definitivamente tiene una revelación y se lo lleva. El Señor le dice, vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y bueno, sabemos que va un siervo ananías a orar por él. Recibe a Cristo como su Salvador. Es bautizado. Había quedado ciego cuando Cristo se le apareció en el camino a Damasco y recibe de nuevo la vista. Empieza a predicar el Evangelio en Damasco y de Damasco lo quieren perseguir, lo quieren matar. Entonces lo echan, los discípulos lo bajan con un canasto por el muro para que salga de la ciudad y se va a Jerusalén y en las mismas sinagogas donde andaba Esteban predicando el primer mártir que mataron empieza él también a predicar y también lo empiezan a perseguir y los hermanos mismos de Jerusalén lo toman y lo envían de nuevo a Tarso, su ciudad natal y él empieza ahí a predicar el Evangelio. A lo que voy con esto es que el Señor se le aparece a Pablo tiene una revelación aparte porque después se reúne con los principales de los cristianos judíos de los apóstoles de la iglesia a decirles cómo el Señor se le ha revelado a él para llevar el Evangelio. Fíjense ustedes, este fanático fariseo, los judíos no se metían con los gentiles, gentil es todo aquel que no es judío, no se metían, no tenían ningún tipo de negocio con ellos y este Pablo recibe el Evangelio de que la revelación de parte de Dios de que tiene que llevar el Evangelio a los gentiles y los gentiles no se tienen que convertir en judíos. Bueno, los judíos cristianos no entendían este concepto, mis amados, no entendían este concepto. Pedro, estando en la casa de un Simón en Curtidor, en Jope, le viene una revelación porque había un cierto centurión romano, un gentil que adoraba a Dios, que hacía oraciones y daba sus limosnas, ayudaba, pues era un fiel siervo de Dios, buscaba al Señor y se le aparece un ángel y le dice envía a Jope a traer a Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer y Pedro, mientras está en Jope, tiene una revelación donde el Señor le muestra en un lienzo que cae del cielo, desciende del cielo con animales que era, no les era lícito a los judíos comer, no eran coser, eran animales que estaban prohibidos comer dentro de la ley levítica en el Antiguo Testamento y escuchó una voz del cielo que dice Pedro mata y come y él dijo no Señor porque yo nunca he comido ninguna cosa inmunda, no llames tú inmundo o impuro lo que yo ya limpie le dice el Señor a Pedro y le recoge el lienzo y se vuelve a presentar el lienzo mata a Pedro y come no Señor porque yo nunca las tres veces la misma situación y el Señor le dice no llames tú impuro lo que yo ya limpie e inmediatamente después de la tercera revelación tocan la puerta de la casa donde estaba Pedro en la azotea orando recibiendo estas revelaciones y si venimos por un tal Pedro y Pedro ¿qué cosa quieren? pues nuestro jefe nos pidió que fueran y él entiende Pedro dice la escritura que entendió que el Señor le dio esa revelación para que siguiera a estos hombres gentiles y cuando llega se encuentra con una casa de gente que no son judíos todos gentiles y Pedro incluso dice ustedes saben que abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil pero Dios me dijo que yo no llame impuro lo que él ya ha limpiado que ahora ¿qué quieren que yo les diga? pues no sabemos le dijo el centurión un ángel se apareció y nos dijo que tú nos vas a decir algo o sea que habla entonces Pedro empieza a predicar el mensaje del evangelio y en cuanto ellos escuchan que Jesús es el salvador lo creen en su corazón el Espíritu Santo desciende sobre ellos Pedro se maravilla de que aún siendo gentiles antes de hacer los rituales de purificación judía de adherirse al judaísmo de hacerse prosélitos del judaísmo el Espíritu Santo ya descendió sobre ellos y dijo Pedro ¿qué impide si el Señor ya los está recibiendo como están? ¿qué impide el agua para bautizarlos y los bautiza? inmediatamente mandan a llamar a Pedro en la iglesia cristiana en Jerusalén Pedro ¿qué estás haciendo metiéndote en la casa de un gentil? tú sabes que eso no está correcto pero en cierta manera estos preciosos hermanos en Jerusalén estaban equivocados debido a que el Señor fue revelando su gracia poco a poco primero cuando envió de dos en dos a sus discípulos estando él todavía en la tierra el Señor los envió y les dijo vayan echen fuera demonios sanen enfermos honren por la gente pero no entren en ciudades de samaritanos no vayan a casa de gentiles vayan a las ovejas perdidas de Israel esa fue la instrucción pero cuando el Señor asciende a los cielos antes de ascender les dice ahora vayan y hagan prosélitos de cristianismo y vayan y prediquen en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra entonces ahora ya abre el Señor esa puerta pero muchos de ellos no lo entendían de esa manera pensaron pues solamente a los judíos o lo que era también normal bueno tienen que hacerse judíos primero los gentiles hacerse prosélitos guardar la ley y después reciban el evangelio y no entendían este evangelio por gracia después el mismo Pablo tiene que presentarse en Jerusalén por cuanto mientras él estaba en su iglesia en Antioquía llegaron unos de los judíos de Jerusalén a decirles a la gente que estaba ahí la mayoría eran gentiles que tenían que hacerse judíos para ser verdaderos cristianos y Pablo se opone completamente entonces él va con Bernabé a Jerusalén a hablar del asunto y todos los líderes de la iglesia en Jerusalén todavía pensaban eso y Pablo le dice pero no señores a mí el Señor me ha revelado el evangelio de la gracia de Dios no tienen los gentiles que hacerse judíos los judíos ya están guardando la ley está bien pero no es así la cosa y hay una gran discusión la Biblia lo pone así hubo una discusión no pequeña o sea que esto fue grande y al final Pedro se levanta y dice señores yo pensaba como piensan todos ustedes se acuerdan yo tuve una revelación de Dios y me dijo que no llame yo inmundo a lo que él ya limpió y yo vi como el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles ese día en la casa de Cornelio el centurión y el Señor se derramó con ellos de la misma manera que se derramó con nosotros cuando estábamos en el aposento alto y no hizo distinción entre judío y gentil y si el Señor los está recibiendo quienes somos nosotros para poner tropiezo a los gentiles entonces Santiago que era el líder de la iglesia les dije ciertamente si el Señor los está recibiendo no les vamos a poner ninguna carga que ni siquiera nuestros padres han podido llevar ni nosotros tampoco así que no les impongamos otra carga más que se separen del pecado verdad y ponen ciertas condiciones ahí leves y se da la libertad de hacer esto bueno todavía había cristianos todavía allí porque cuando Pablo vimos que está recogiendo una ofrenda aquí para llevarla a Jerusalén cuando él se presenta a Jerusalén a llevar su ofrenda y eso ya está casi al final de sus viajes verdad antes de partir a Roma como él quería ir a Roma pero no sabía que iba a ir preso cuando llega a Jerusalén con las ofrendas le dicen oye Pablo gracias por la ofrenda si la necesitamos te voy a decir una cosa hay varios judíos que han venido de Asia y de diferentes partes donde tú has estado sembrando iglesias que dicen están escandalizando a los judíos que están aquí a los cristianos que están aquí también judíos cristianos y a los judíos que no son cristianos diciendo que tú andas predicando en contra de Moisés que les estás diciendo a los judíos que ya no hay que guardar la ley bueno Pablo no andaba predicando eso a los judíos andaba predicando eso a los gentiles Pablo mismo guardaba la ley no la guardaba tan rigurosamente como cuando era un fariseo porque ya sabía que no había necesidad de eso sabía que era todo sombra de lo que había de venir pero dice a los judíos yo me hago como judío a los gentiles yo me hago como gentil yo me hago de todo a todos para ganarlos a todos para Cristo Jesús así que él no predicaba eso pero entonces le dicen esta situación y Pablo le dice mira Pablo entonces lo que tienes que hacer te recomendamos que tomes a unos jóvenes que van a hacer voto y que pagues sus gastos esa acción de pagar los gastos de unos jóvenes que iban a hacer un voto a Yahvé a Jehová era como wow es una labor tan piadosa que cualquier judío diría Pablo definitivamente está guardando la ley así no vas a dar ocasión de que la gente piense que estás fuera de la ley estás pagando los votos de unos jóvenes bueno entonces esta es la situación que hay cuando vemos aquí en la iglesia de Corinto Pablo fundó la iglesia la consolidó firmemente pero a su partida llegaron todos los lobos rapaces y ahora le toca al final de su carta este importante y extremadamente delicado asunto antes de su visita resolverlo que es que su ministerio es un ministerio auténtico algunos de ellos estaban diciendo ¿y quién es Pablo? ¿es apóstol? ¿quién lo nombró apóstol? los apóstoles que tenemos aquí sabemos quién los nombró el señor mismo los nombró él los escogió y luego Judas murió y se reunieron los apóstoles y escogieron a Matías ahí está pero a Pablo ¿quién lo escogió? como apóstol él se autonombró apóstol su ministerio es un ministerio ¿y qué anda predicando? que no hay que hacerse judíos no señores este tipo andan en la carne anda mal y si lo pensamos lógicamente podemos pensar pues ciertamente ¿verdad? ¿por qué no vamos a guardar la ley ahora? ¿quién dijo que no se guarde la ley? Pablo dice que el señor se le reveló y le dijo eso momento aunque también a Pedro le dijo ¿verdad? pero el detalle es que existía este problema y siempre existe esto mis amados está profetizado en la escritura Juan no lo dice no lo dice Pedro no lo dice Pablo no lo dice la escritura la escritura en general va el señor Jesús dice el enemigo ha sembrado cizaña en el campo y tiene que crecer la planta y hasta cuando se cosecha después cuando ha crecido es cuando te das cuenta cuál es la cizaña dice de entre vosotros saldrán falsos no solamente tienen que venir de afuera van a venir algunos de afuera y a quién van a infectar dentro de la iglesia y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado porque puede que tengamos comezón de oír cuando llegue alguien a predicar una doctrina nueva wow eso me gustó cuando nuestro corazón no es recto delante de Dios se va a cumplir nosotros lo que el señor le advirtió a Pablo para que le advirtiera también a Timoteo le dijo en los posteros tiempos la gente va a cansarse de escuchar la sana doctrina van a tener comezón de oír y van a levantarse para sí mismos maestros que les hablen y les den permiso de hacer sus carnalidades de acuerdo a sus deseos carnales y cuántas iglesias hay hoy en día que eso es lo que están haciendo dándole palmadita a la gente en la espalda diciendo tú estás bien no hay problema felices y contentos puedes andar en el mundo verdad pero pues todos tenemos problemas todos estamos iguales cuidado entonces aquí dice en el versículo 1 del capítulo 10 ahora yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura del mensías yo que en persona soy manso y apacible entre vosotros pero ausente soy osado para con vosotros os ruego pues que estando presente no tenga que actuar osadamente con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que nos consideran como si viviéramos en la carne ahora Pablo Pablo en cierta forma está hablando irónicamente aquí pero está rogando este ruego de Pablo que ha sucedido en otras ocasiones este ruego de Pablo lo hemos visto en otras ocasiones cuando está a punto de tomar algún asunto delicado y los ruega justamente por la mansedumbre y ternura del mesías no les está rogando por la santidad del mesías no les está rogando por el mensaje del mesías les está rogando por qué cosa está haciendo énfasis en la ternura y la mansedumbre o sea que Pablo realmente lo que él estaba haciendo era mostrando a los corintios una característica de Cristo que estos falsos apóstoles no tenían que Pablo si la tenía pero que la veían como debilidad de carácter porque la mansedumbre la humildad es para la gente del mundo debilidad de carácter porque la persona que es capaz la persona que realmente es exitosa que es líder es aquella que se sube por encima de los demás es aquella persona que tiene orgullo que tiene prepotencia que sabe manejarse bien ¿verdad? increíble pero él les dice por la mansedumbre el señor dijo aprendan de mí en Mateo 11 del 28 al 30 aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas echen sobre de mí sus cargas yo las voy a llevar aprendan de mí tomen mi yugo que mi yugo es ligero aprender de él de su mansedumbre siendo rey mis amados el rey de reyes como nos dice Zacabrías 99 entró humilde entró humilde montado en un pollino en un burro joven prestado ni siquiera era de él bueno de señor son todas las cosas pero en un burro prestado entró humilde para mostrarnos a nosotros cuál es la verdadera virtud entonces está diciendo mis amados yo estoy imitando a mi señor siendo manso y apacible cuando estaba entre los corintios pero en sus cartas era osado por el amor y la confianza que les tenía porque dice están diciendo que soy manso y apacible entre ustedes cuando estoy pero que en mis cartas soy un gigante o sea la gente estaba diciendo este Pablo como lo dice en el versículo 10 pues las epístolas dicen son pesadas y fuertes pero la presencia corporal débil y su palabra despreciable este Pablo cuando está escribiendo es un gigante pero cuando lo vemos en persona ¿quién es este? ¿quién es este? pero está diciendo justamente por las misericordia y por la humildad de Cristo Jesús por la ternura y por su humildad por su mansedumbre estas características del apóstol que en realidad son virtudes como dije eran precisamente las acusaciones de los falsos apóstoles obreros fraudulentos pero Pablo podía decir sed imitadores de mí como yo soy de Cristo ¿en qué? en la humildad en la santidad en la mansedumbre el Señor nos ha llamado a ser como Él en estas cosas y aprendamos nosotros de Cristo Jesús estas virtudes para nuestra propia vida mis amados así que Pablo está mostrando ustedes están siendo atraídos a gente que es prepotente ustedes creen que va por ahí la cosa pero yo les ruego por la mansedumbre y por la ternura del Mesías que escuchen lo que yo les voy a decir yo puedo llegar de esa manera y Pablo lo va a decir más adelante yo puedo llegar de esa manera y si es necesario lo voy a hacer pero qué vergüenza es hacer esto ¿verdad? deberían aprender de la manera en la humildad y en la mansedumbre no necesitamos hacernos los grandes para impresionar a la gente esas son tácticas del mundo que no llegan a ningún lado entonces en el versículo 2 del capítulo 10 de 2 de Corintios está Pablo rogando pues a los corintios por la ternura del Mesías que presten atención a este asunto delicado de las acusaciones que le habían hecho a Pablo acerca de su ministerio lo estaban acusando como un ministerio carnal un ministerio fraudulento un ministerio que él mismo se autonombró apóstol y que lo está haciendo en contra de la ley porque lo está haciendo carnalmente lo está haciendo de acuerdo a lo que él está pensando y que fácil es encontrar inmediatamente en la iglesia personas que están inmediatamente como listas para escuchar alguna acusación saben les digo una cosa mis amados el ser humano nosotros tenemos esa semillita allí que si no hacemos morir esa carnalidad de nuestra vida se enciende hay una maldad en el corazón humano que podemos estar fieles a una persona y estar todos contentos así hasta el momento que escuchamos una pequeña acusación contra esa persona yo ya lo sabía si se lo tenía bien guardadito ahora entiendo muchas cosas que ya las tenía por ahí yo guardadas y porque y como que estamos más prontos a pensar y a creer el mal de alguien que las virtudes estamos más prontos a condenar que absorber verdad entonces Pablo está rogando por la misericordia por la mansedumbre y por la ternura del Mesías para que estos corintios empiecen a ver el ministerio de Pablo y recuerden como llegué ante ustedes yo Pablo el fariseo yo Pablo como llegó Pablo mis amados a Corinto la ciudad era una ciudad impresionantemente grande con mucha afluencia económica pero muchísima perversión era la ciudad más perversa se le conocía tenía fama por eso y Pablo dice yo cuando llegué ante ustedes llegué con mucho temor y temblor no temor y temblor por meterse a una ciudad tan tremendamente pecaminosa o tremendamente no temor y temblor de no presentarse a sí mismo él dice y me propuse dejar atrás todas aquellas cosas que pudieran ser espectáculo para ustedes atracción para ustedes me propuse no llegar con palabras de humana sabiduría para atraerlos a ustedes que era una atracción que los corintios tenían y toda la cultura griega en general me propuse no llegar con mucha elocuencia algunos dicen es que Pablo no era tan elocuente como Apolos saben que mis amados cuando hacemos exégesis de la escritura exégesis quiere decir es entender lo que dice el texto sacarlo lo que está diciendo ahí entendiendo el contexto entendiendo el contorno cultural y lo que nos está diciendo la escritura misma si Pablo se propone en su corazón no llegar con palabras elocuentes quiere decir que si puede hacerlo si no no tiene que promoverse nada me explico o sea que en aquel entonces la oratoria era un arte la gente iba a los teatros a escuchar hablar a alguien que hablara tan bonito con ese arte mira que manera de decir las cosas lo que decía no importaba podría decir disparates pero como los está diciendo o sea la forma que los dice es lo que importa os ruego dice Pablo versículo 2 que estando presente yo no tenga que actuar osadamente con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que nos consideran como si viviéramos según la carne o sea Pablo sigue rogando aquí ya lo dijo en el primer versículo os ruego y lo repite en el segundo versículo como dije cuando Pablo está rogando es cuando va a tomar un asunto delicado dice para no tener que usar de esa osadía que legítimamente podía utilizar por la autoridad apostólica que él tenía fíjense el versículo 6 dice estando dispuestos nosotros a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa o sea la autoridad apostólica era esa poder castigar eso versículo 8 dice porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción no me avergonzaré o sea en este caso Pablo ya está en el versículo 8 diciendo para mí es una vergüenza tener que utilizar de la autoridad que Dios me ha dado para tener que castigar alguno ahora no Pablo no está hablando aquí de inquisición verdad no no pero vamos a darnos cuenta como vamos a llegar ahí que la iglesia la necesitamos nosotros todos nosotros mis amados porque si vivimos un cristianismo ermitaño en nuestra propia casa sin tener el contacto los unos con los otros nunca crecemos no necesitamos necesitamos ese roce necesitamos entregarnos cuenta necesitamos ser transparentes cada uno de nosotros necesitamos una persona de mucha confianza donde nos podemos abrir tal como somos verdad y cuando estamos mal nos pueda arrepender por lo menos una verdad entonces dice porque ahora las acusaciones del grupo invasor estaban fundadas en el argumento de que Pablo y los suyos dice que andaban en la carne pues los que andaban en la carne eran los que estaban viniendo ahí los fraudulentos los apóstoles fraudulentos en el versículo 13 del capítulo 11 ahí dice Pablo lo que son estos son falsos apóstoles obreros deshonestos que se disfrazan de apóstoles del Mesías y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz o sea estas personas que han venido aquí esos si son falsos pero están diciendo que Pablo anda en la carne pues Pablo explica dice porque aunque vivimos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas wow que tremenda cosa Pablo aclara que aunque vive en la carne no anda según la carne su objetivo es luchar no en la carne sino el espíritu que nos da armas poderosas en Dios mis amados el versículo 7 del capítulo 6 de esta epístola dice en palabra de verdad en poder de Dios mediante armas de justicia las de ataque y de defensa cuando nosotros vemos nosotros las armas que tenemos nosotros mis amados la batalla es espiritual y debe pelearse con armas espirituales dice Pablo en Efesios no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potenciales en las regiones celestiales que quiere decir esto como que las regiones celestiales bueno Satanás no está en el infierno como muchos dicen está el rey del infierno ahí está Satanás es un chiste los demonios tampoco están allí hay unos que están presos dice Pablo dice Pedro en prisiones de oscuridad ¿saben dónde anda Satanás cuando no anda en la tierra? en el cielo y Apocalipsis dice que el capítulo 12 que va a ser echado Satanás y sus ángeles del cielo y ya no se va a encontrar lugar para ellos allí y entonces Satanás se va a enojar y hay de los moradores de la tierra porque sabe es Satanás que le queda poco tiempo pero hay unas luchas que si nosotros supiéramos cómo son nos sorprenderíamos sobremanera así que si la batalla es espiritual ¿con qué armas tenemos que nosotros luchar? con armas espirituales ¿y cuáles son las armas espirituales? pues nos da una lista bastante extensa en el capítulo 6 de Efesios dice por lo demás hermanos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra los principados contra las potestades contra los gobernadores del mundo de las tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales por tanto tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo estar firmes estar pues firmes ceñida a vuestra cintura con la verdad hay una arma espiritual la verdad revestidos con la coraza de justicia otra arma espiritual calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz andar predicando el evangelio de la paz fíjense que especial es una arma la paz es una arma espiritual sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno la fe es otra arma espiritual y aceptad el yelmo de la salvación la espada del espíritu que es la palabra de Dios y ahí no termina la armadura porque el arma más grande continúa en el versículo 18 orad siempre en el espíritu mediante toda oración y súplica velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y también por mí dice Pablo mis amados la oración es el arma poderosa que tenemos nosotros en Dios para destruir fortalezas que el enemigo ha creado para cegar a la gente que no puedan recibir la luz del evangelio aquí lo dice el versículo 4 las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que nos dijo en el capítulo 4 versículo 3 y 4 que el príncipe de este mundo ha cegado los ojos de aquellos que no ven el evangelio para que no le resplandezca la luz del evangelio y como vamos nosotros a destruir esas fortalezas del enemigo con la oración la oración es tan poderosa que yo no tiene límite de distancia puedo estar orando por algo que está sucediendo aquí y algo que está sucediendo en otro país al extremo total del mundo no tiene límite de tiempo puedo orar por lo que va pasando hoy o por lo que va a pasar mañana o el siguiente año y yo a veces hasta me he atrevido a orar por el pasado en mi locura de fe diciendo Señor tú ya sabías que yo en este momento iba a orar por mi padre que no tuve oportunidad de predicar el evangelio porque yo no era cristiano y murió cuando yo tenía 14 años yo te pido que él te conozca a ti Señor que tenga la oportunidad de conocerte y que tú te le reveles a él de alguna manera aunque ya estabas orando para algo del pasado en mi locura de fe yo sabiendo que Dios ya conocía que iba a orar ahora la Biblia no nos enseña que oremos de esa manera pero yo ya me la aventé de cualquier manera y no he sentido que el Señor me haya reprendido por esa cosa todavía pero saben que hay gente que está dando gritos de guerra pisándole la cabeza al diablo vamos a dar un grito de guerra y ustedes dicen que el diablo y los demonios iban a hacerle como gritan estos cristianos él grita más fuerte que nosotros o aquellos que andan dando pisotones en el diablo para pisarle la cabeza vamos a pisarle la cabeza al diablo y ustedes creen que el diablo nada más está viendo a ver quién levanta el pie para ir a meter la cabeza ahí pues no esas cosas son ridiculeces son impresionantes tenemos nuestra lucha es con armas espirituales y no carnales y esas esos gritos y esas pisotones son armas carnales que no están aquí en la escritura en ninguna parte verdad y si no está en la escritura dice Pablo tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito versículo 15 dice destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías la lucha a la que Pablo aquí se refiere aunque es contra potestades espirituales y de las tinieblas en este caso mis amados el campo de batalla es nuestra mente el señor nos dice que el pecado se origina en la mente el que odia a su enemigo ya es asesino en que su mente desea una mujer que no es su mujer ya se convirtió en adúltero aquí es en donde se origina el pecado dice Santiago pues por los deseos de tu corazón concibes en tu mente el pecado y una vez que el pecado ya llega a ser hecho produce la muerte pero el pecado empieza aquí entonces dice que es lo que tenemos que hacer es aquí en donde estas armas espirituales no solo son poderosas para derribar fortalezas del diablo sino también para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo que tremendo es esto esto que estoy pensando este sentimiento que yo tengo glorifica a Dios o no no le podemos decir a Dios déjame un momentito déjame enojarme un ratito porque igual me hicieron mucho daño ahora si señor ya tranquilo no llevar cautivo todo pensamiento al señor es eso importantísimo la obediencia a lo que nos dicta el espíritu a través de la mente de Cristo por ser nuevas criaturas mis amados no es automático es un acto voluntario en Gálatas Pablo nos dice en el capítulo 5 versículo 16 que no tenemos una hay una lucha entre la carne y el espíritu hay una lucha allí automáticamente no voy a ser guiado por el espíritu santo en Romanos 12 1 y 2 dice presenta tu cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que sabes que es lo que tienes que hacer es un acto que yo lo hago yo lo presento no te conformes a este siglo es un acto que yo hago déjate ser renovado en la renovación de tu mente para que tú compruebes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta nuestra acción con Dios es combinada del espíritu santo y lo que yo estoy haciendo mis amados y también como vimos ya en Romanos el hombre que detiene con injusticia la verdad es un acto voluntario conociendo a Dios no le glorifica como Dios el moralista que critica que está haciendo todas esas cosas impuras porque ha sido entregado a una mente reprobada pero que hace lo mismo no se da cuenta que Dios en su bonignidad está permitiéndole que se arrepienta es otro acto voluntario de no arrepentirse el que tiene la iluminación de la palabra de Dios y está predicando que se cree maestro de los inductos y que dice que no se ha de robar y roba y que dice que no se ha de adulterar y adultera esos son actos voluntarios claro uno puede decir es que estoy preso de mis deseos carnales miserable de mí está bien pero ven a Cristo porque si el hijo te libertara vas a ser verdaderamente libre vivimos en un cuerpo de carne pero por eso el Señor dijo el que quiera ser mi discípulo no puede venir como él quiera tiene que negarse a sí mismo primeramente tiene que haber ese sometimiento mental al Señor llevar mi mente cautiva a Cristo primero para eso tengo que negarme a mí mismo decir ya no yo ahora Cristo en mí ya no ya no mi mente sino la mente de Cristo Señor eme aquí lo que tú quieras ya no lo que yo quiero ahora toma tu cruz porque tu carne se va a querer levantar hacer sus cosas la tienes que crucificar y entonces me vas a poder seguir no es que el Señor esté poniendo reglas arbitrarias es que si no lo hacemos así no se puede porque nuestro cuerpo se revela la mente carnal es enemistad en contra de Dios no se somete a la ley de Dios y no puede someterse ni siquiera lo entiende los conceptos divinos entonces necesitamos ser renovados completamente y lo que nos está diciendo aquí ah pero saben que sucede mis amados que en la iglesia inmediatamente empiezan a entrar doctrinas el Señor dijo no te hagas tesoros en la tierra haz tesoros en el cielo donde el orín no corrompe y donde los ladrones no pueden robárselos ah no pero si empiezas a declarar un auto nuevo una casa más grande es otro segundo auto un tercer auto un cuarto porque no cuanta fe tienes declaralo y el Señor te lo va a dar somos hijos del Rey tenemos que vivir a la altura Cristo dijo bueno mi reino no es de este mundo el príncipe de este mundo quien es el diablo dice la escritura Satanás así que hijos de que rey somos cuando andamos declarando que queremos tener aquí tesoros yo puedo entonces tener tesoros en la tierra hacerme tesoros en la tierra y ponerle un sello que diga que es por fe eso es mis amados herejía eso es herejía transformar la verdad del Señor cuando el Señor me está diciendo que no haga tesoros en la tierra sino que porque donde está mi tesoro va a estar mi corazón esa verdad no la puedo yo cambiar por ninguna otra cosa pero a veces nos gusta el olorcito al mundo y por eso hay tanta carnalidad en la iglesia porque no estamos dispuestos a veces a someter nuestra vida a Dios tal como Él nos lo pide y cuando eso sucede aquí entonces tenemos comezón de oír queremos que nos prediquen algo de acuerdo a nuestro deseo carnal y nos den permiso de vivir en la carne y podamos hacer todo lo que se nos pegue la gana en la carne mirar y luego dice el versículo 6 perdón estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa la nueva versión internacional dice Pablo está muy dispuesto a castigar cualquier acto de desobediencia en Corinto ¿verdad? bueno esa versión dice y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes la nueva traducción viviente lo traduce así y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes castigaremos a todo el que siga en desobediencia o sea Pablo está muy dispuesto a castigar a cualquier acto de desobediencia que hay en Corinto pero para esto necesita contar con la obediencia de todos los demás cristianos allí en la iglesia por eso dije yo aquí no se trata de una inquisición se trata de tener una iglesia sana mis amados el castigo aquí no es un castigo físico no es un castigo de este tipo no es una es la forma de decir es que el verdadero pastor que está defendiendo sus ovejas de los lobos rapaces que entran de afuera y necesitamos un orden en la iglesia por eso es que nos necesitamos los unos a los otros y dice el señor a través de Pablo en otra ya no lo dijo anteriormente nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo nadie le puede decir el ojo no le puede decir a la mano yo no te necesito y ni la mano al pie yo tampoco te necesito nos necesitamos los unos a los otros y cuando un miembro se duele todos se duelen Dios no nos ha llamado a vivir un cristianismo aparte porque eso no es cristianismo si eso fuera verdad que yo puedo ser cristiano en mi casa y ahí nada más regocijarme pues entonces Dios para que nos crió para que nos hizo y para que nosotros pecásemos como si tuviese que venir a morir por nosotros porque el verdadero amor se da mis amados busca el verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo predica el evangelio no para ganarse tesoros en el cielo sino porque le interesan las almas que se están perdiendo un amor genuino yo no quiero que tú te vayas al infierno yo quiero predicarte el evangelio me interesa que tú conozcas a Dios y cuando esa persona se acerca a Cristo que gozo hay en nuestro corazón compartimos el gozo de la fiesta que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente cuando vemos que alguien se acerca al Señor decimos gloria al Señor es otra alma que ha sido rescatada de las garras del diablo y es así como debe de ser en nuestro corazón y luego les dice tiene que decir una cosa tan terrible aquí mirar las cosas según la apariencia exterior si alguno se ha persuadido de que es del Mesías piense esto por sí mismo otra vez que como él es del Mesías así también nosotros o sea Pablo reprende a los corintios por dejarse cautidad mirando solamente las apariencias los intrusos argumentaban que ellos eran los verdaderos cristianos ya que viniendo de Jerusalén habían sido enseñados por los superapóstoles que estaban allí nosotros sabemos cómo son las cosas y eran de Cristo y venían de parte de él trayendo el verdadero evangelio pero Pablo aclara así como ellos declaran que son de Cristo también yo soy de Cristo y además he llevado he sido comisionado para llevar el evangelio a los gentiles en Galatas capítulo 2 del versículo 1 al 10 mis amados ahí Pablo les está hablando a los galatas que él tuvo un encuentro con los apóstoles una vez que recibió el mensaje de parte de Dios porque los galatas estaban ya volviendo a hacerse judíos a guardar la ley y les dice ustedes ustedes empezaron en el espíritu y van a terminar en la carne empezaron creyendo por fe y ahora van a terminar ganarse el cielo por obras de justicia y saben que como lo vamos a ver más adelante hoy en día ese movimiento es muy prominente en la iglesia en muchas iglesias si somos cristianos pero tenemos que guardar la ley y somos así vamos a ser más cristianos y vamos a ser mejor Pablo por un lado eso lo condena pero también en el capítulo 14 de Romanos dice uno hace diferencia entre día y día otro toma iguales todos los días bueno no se peleen ni uno menosprecia al otro ni otro condene al otro el que es débil anda guardando todos los estatutos y fíjense dice el que es débil no el que es fuerte el que es fuerte tiene la libertad de decir para mí todos los días son iguales pero si existe yo he visto en muchas iglesias donde si guardan la ley verdad se sienten cristianos superiores hasta creen que en el reino de Dios van a recibir un trato mejor porque a ver no solamente se hicieron cristianos pero también guardaron la ley entonces en el versículo 8 dice Pablo porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad la cual es el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción no me avergonzaré para que no parezca como si intentara atemorizarlos por medio de las epístolas pues las epístolas dicen son pesadas y fuertes pero la presencia corporal débil y la palabra despreciable piense esto el tal y se está refiriendo a una persona y tal vez es a la persona que empezó a incitar todo eso a la cual el mismo Pablo ya la perdonó según uno lo dice aquí en el capítulo 2 de esta misma carta perdónenlo ustedes yo ya lo perdoné pero igual si continúa con esta situación vamos a llegar y yo voy a llegar allí vamos a hacer dice tal piense el tal que cuáles somos en la en palabra mediante las epístolas estando ausentes tal cuáles seremos en hechos estando presentes o sea la autoridad que Pablo tenía era de parte de Dios venía respaldada con el poder de Dios y Pablo estaba dispuesto a usarla cuando fuese necesario en 813 del capítulo versículo 6 al 12 Pablo a un tipo que se estaba oponiendo al evangelio cuando él estaba predicando junto con Bernabé el evangelio al procónsul de Chipre había un mago que estaba ahí y se le oponía y Pablo le dice tú eres hijo del diablo estás oponiendo ahora vas a quedar ciego o sea Pablo tenía esa autoridad ¿verdad? dice Pablo pero mi autoridad y lo que Dios me ha dado es para edificación y no para destrucción una de las acusaciones que el líder del grupo invasor hacía era que Pablo atemorizaba a los corintios a través de sus epístolas que eran pesadas y fuertes y que su presencia corporal era débil hay un libro apócrifo que salió en el segundo siglo que es los hechos de Pablo supuestamente ¿verdad? obviamente apócrifo porque no lo escribió Pablo pero se describe ahí a Pablo como un hombre de baja estatura delgado ¿verdad? de mala apariencia encorvado narigón con una nariz así bastante encorvada con los ojos llorosos y de mal aspecto no sabemos si era así pero dice su presencia es despreciable parece un gigante en carta pero cuando lo vemos en presencia pero también está diciendo su palabra es despreciable wow increíble hay gente que con su prepotencia se impone y la gente inmediatamente wow que tremendo pero cuando la persona habla suavemente aunque diga la verdad en Cristo Jesús muchas veces lo ven como algo despreciable Pablo advierte al líder de este grupo y a los falsos apóstoles que cuando llegue Pablo a Corinto usará de esta autoridad como un verdadero pastor como dije que protege a sus ovejas para exponer la vergüenza y de la arrogancia y hipocresía de los intrusos Pablo realmente era un verdadero pastor vamos a terminar hasta aquí ahora no tenemos tiempo de terminar el capítulo pero continuaremos en el siguiente episodio ¿verdad? y esperemos que esto lo podamos aplicar en nuestra vida mis amados les digo no solamente estamos estudiando de una forma académica estamos estudiando para aprender el carácter de Cristo en nuestras vidas Pablo era un verdadero imitador de Dios y él dijo yo me propuse no llegar a barnizar el evangelio con cositas agradables sino a presentarlo tal como es el evangelio en sí mismo es poder de Dios ¿cuál es el poder de Dios? salvación a todo aquel que cree y esto es suficiente glorioso como para quererle poner alguna otra cosa pero tiene que venir a través del arrepentimiento y darle negación de mí mismo y de tomar la cruz de Cristo Jesús hay grandes cosas al otro lado pero tengo que seguir el paso de la humillación del reconocimiento de mi pecado y del arrepentimiento en Cristo Jesús gracias Señor te damos por tu palabra te pedimos que tú siembres estas verdades en nuestros corazones como semillas sembradas en buena tierra para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús Amén